Está pensando, Alejito, cómo la música contemporánea, la nueva, lo que escuchan los pibes y las pibas hoy en día, como es el trap, instala, en este caso, el formato de las sesiones, o sea, Visa Rapa en particular, le pone la base, la música, la estructura, la producción y artistas a veces más conocidos que otros, logran trascendencia a través de lo que es una plataforma, un formato, más allá de los personajes. Bueno, las sesiones se trasladan al rock and roll también, en este caso, hacelo por mí, contame un poquito de Ataque 77. Este prólogo es más largo que yo hacía de la Formula 1 y no me quejo. Estoy desde el viernes platicándolo. Hablamos de tu banda Ataque 77 y en este caso de sesiones que poco tienen que ver con la de Visa Rapa, sino que son sesiones pandémicas. Así le pusieron al nuevo disco que lanzaron para plataformas digitales y que tiene que ver con que está recreando lo que fue un gran, gran show por streaming que dieron en octubre del 2020, un show titulado La Historia de Ataque por Ataque, donde recorrieron los 30 años de trayectoria y por haberlo hecho en pandemia, precisamente por streaming, es que le pusieron sesiones pandémicas. Así que ya está disponible en plataformas digitales y para sumar, como bonus track, vuelven a los shows presenciales los muchachos de Ataque 77 porque anunciaron dos fechas para el mes de septiembre, 3 y 4 de septiembre, donde en el Teatro Broadway. Así que gran presente entonces para Ataque 77 con sus sesiones pandémicas. Alejito, un placer, un abrazo, como siempre, hasta mañana. Gran abrazo y no para la FIA. Chao, hasta mañana.